¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, Paula, todavía no, que está muy oscuro! ¡Oh, no! ¡Chicos, ya veréis que con estas lucecitas pequeñas no va a tener miedo! ¡Mira, Marco, qué luces más bonitas! ¡Guau! ¿Te gusta? ¡Guau, sí! ¡Mirad qué guay, chicos! ¡Guau, qué guay! ¿Por dónde las pongo? A ver... ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Por allá ven? ¿Por aquí vengan? ¡Sí! Es que todavía se va muy oscuro y tengo un poco de miedo... ¡Ups! Mirad, chicos, es una luz de camping. Seguro que con esto no tendrá miedo. ¡Mira, Marco, lo que traigo! ¡Guau, mira, Marco, lo que traigo! ¡Guau! ¿Te gusta? Vale, pues te lo pongo por aquí. ¡Guau! Está todo chulo, pero ¿no tiene un poquito más de luz? ¡Sí, espera! ¡Mirad, chicos! ¡Esta proyecta planetas! ¡Guau! ¡Buenas noches, Marcos! ¡Buenas noches! ¡Adiós! 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 ¡Buenas noches, Marcos! ¡Buenas noches, Marcos! ¡Buenas noches, Marcos! ¡Buenas noches, Marcos! ¡Paule! ¡Adiós! ¿Pero qué pasa? Tengo miedo... ¡Ya verás ahora! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Espera, espera! Un momento, un momento Mira, mira Toma, ¿entendemos una De estas barritas luminosas? Sí Pero ¿cómo se entiende? Tienes que hacer así Mira cómo va saliendo la luz ¿Has visto qué guay, Marcos? Pero se rompe, ¿no? No, no se rompe Mirad qué guay, chicos Vamos a coger otra Venga, vale A ver, a ver, ¿qué dos tocan ahora? Para mí es de brisa ¿Esa? ¡Ah, la que es azul! Y yo, la amarilla Aquí tenemos las otras dos Toma, ¿cuál eres? Esta ¡Lucha! ¡Vamos al tambor! ¡Vamos al tambor! Parecen las espadas de Star Wars Mira Marco, ¿quiere que te enseñe lo divertido de la oscuridad? Sí Mira, Marco, atento En la oscuridad podemos hacer sombras A ver Mira Por ejemplo, no sé Un pajarito O un conejito Venga, prueba tú a ver Vale Primero voy a hacer un conejo, ¿vale? A ver si me sale A ver Oh, es un conejo Oh Y ahora voy a hacer Un pato A ver Y los ojitos Ahora voy a hacer Un cocodrilo Oh, no Este es uno Y este es otro Lo voy a comer Y ahora voy a hacer Una mariposa Que divertido la oscuridad, Paula Ya no me da miedo Chicos, la oscuridad es muy divertida Venga, buenas noches, Marco Buenas noches, Paula Ah, y por cierto Ya no tengo miedo a la oscuridad Pues venga, voy a apagar la luz Y a dormir Bye Y bueno chicos Hasta aquí el video Si os ha gustado Danle like Suscribiros Y activa la campanita Adiós Hasta el próximo video Muchos besos Mua 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 Chau.